Llega la octava edición de la carrera de las ciudades contra el cáncer de páncreas. Yo corro por ti. Yo corro por mí. Todos corremos por vosotros. Pues venga, a ponerse la camiseta. Vamos. Estamos tardando. Es el próximo domingo, día 20. Ah, que tú ya la has llevado puesta. Claro. Claro. Venga, ahí estamos. A mí me queda genial, eh. A mí también, fíjate. Vamos, vamos. Yo me voy. ¡Adiós! ¡Ale!